Tu quieres piropo mami joves o en la pompi Hey hey en la pompi Tu quieres piropo mami joves o en la pompi Tu quieres piropo mami joves o en la pompi Tu quieres piropo en la pompa y en la teta Te doy un besito detrás de la camioneta No soy un atleta en la recta de la llega Tu quieres piropo o besito de la neta Un besito en el cachete piropo pa la pompi Como dice Bright yo quiero toda la combi Me tienes como un zombie ese culote enorme Cuando a mi me perrea en la disco rompe el orden Ay 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 siempre high como el Jordan Fly Me llevo a la baby me robo tu dial rompiendo con flow todo ese instrumental Ay 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 siempre high como el Jordan Fly Me llevo a la baby me robo tu dial rompiendo con flow todo ese instrumental Tu quieres piropo mami joves o en la pompi Tu quieres piropo mami joves o en la pompi Tu quieres piropo mami joves o en la pompi ¿Donde? Con un besito en tu pompi pa ponerte happy Vamos para el bar y que se ponga la de Scooby Si quieres perreo pa pegarte con mi tubix No lo dudes mami acercate con tu minche Hoy me vine a ready con todos los poderes y quiero mirar Como es que lo mueves Tu te mueves como quiero otra como tu no hay En el barrio hay perreo las bellacas piden mas Tu te mueves como quiero otra como tu no hay En el barrio hay perreo las bellacas piden mas Tu quieres piropo mami joves o en la pompi Tu quieres piropo mami joves o en la pompi Tu quieres piropo mami joves o en la pompi Pi 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 Tu quieres piropo mami joves o en la pompi Tu quieres piropo mami joves o en la pompi Tu quieres piropo mami joves o en la pompi Hey hey en la pompi Yeah